Dímelo Dímelo, mami que tú quieres más Dímelo, háblate una vez amor Dímelo, llenaré tu vida algún día Algún día, ay Dímelo, mami que tú quieres más Dímelo, háblate una vez amor Dímelo, llenaré tu vida algún día Algún día Amor, ven acá, me entormenterás Si quiero, siento amor Siente y morirá todo mi corazón Lentamente en amor, amor Siente como siempre me palpita esta vaina Siente como me convierto en tu amante Siente y dímelo como te sientes amor, amor Como tú, parcera, ven, domíname Como tú, me llenas, encamíname Dímelo, mami que tú quieres más Dímelo, háblate una vez amor Dímelo, llenaré tu vida algún día Dímelo, mami que tú quieres más Dímelo, háblate una vez amor Dímelo, llenaré tu vida algún día Algún día Dímelo, que sin ti nena lloro Dímelo, que tú eres mi tesoro Dímelo, que tú eres quien adoro Dímelo, dímelo tú Tesorito, lugarcito, bien bonita tú Pero, solito, un delito Nuevamente tú Como tú, parcera, ven, domíname Como tú, me llenas, encamíname Dímelo, mami que tú quieres más Dímelo, háblate una vez amor Dímelo, llenaré tu vida algún día Algún día Dímelo, mami que tú quieres más Dímelo, háblate una vez amor Dímelo, llenaré tu vida algún día Algún día Dímelo, dímelo, mami que tú quieres más Dímelo, háblate una vez amor Dímelo, llenaré tu vida algún día Algún día Dímelo, llenaré tu vida algún día Gracias.